Bueno, creo que sí un poquito La cosa es que tomaba mucho Música y los niños haciendo Música ¡Gracias chicos! No me controles, eso es lo malo Chicos, consejo No dejen solo a sus hijos Si están en una reunión familiar O sea, tíos, amigos Nada, al menos si son amigos desconocidos No dejen, porque puede ocurrir algo muy malo O hacer algo malo Que lo consejo es que no tomen Pero el año nuevo siempre toman Así que no hay como decirles Que no tomen A menos que hayan tomado Dos días antes Y el año nuevo no van a querer mucho tomar Pero el pasado año nuevo Si van a querer tomar Bueno chicos Año nuevo ¿Qué más hacemos en el año nuevo? Había año nuevo en que jugaba Cuando me llevaba bien con mi hermano Porque lamentablemente ahora chicos No me llevo bien No con nadie, con mi familia No, no, sí, en parte sí Ya Con mi hermano Antes Porque antes no Nos llevábamos bien Porque estábamos con el mundano Y yo era mundano chicos Cochino Ahora yo soy más cristiano Y estoy con más Dios Eso Me votan chicos Me votan Chicos Sí, mira Nos jugábamos así Año nuevo Año nuevo Yo soy Ricardo Hermoso Hola hermanito Hola hermano Soy un gordo Faltoche No hago bullying con mi hermano Y me gusta Soy gordo Hermano Jugaremos Algo Merite el pensamiento hermano Ya sé Juego de damas Naipes El uno El dos Leer la biblia No Me refiero a jugar Pez Hijo Fútbol Es donde más puedo jugar con vos Si no Pues fuera Fútquera Hay que jugar hasta las doce Una Bueno Como no estoy mucho con Dios Estaré contigo hijo Mi hermano ¿Qué hice? Ah chicos Que era terminando Pero me faltaba esta parte Hay muchas tiendas En mi comercio O sea En mi ciudad Venden calzones Amarillos Rojos Y todo Inclusive Venden Venden No sé Cosas Como para que te vaya bien Los ayus Venden chicos Champan Champan Whisky Me tome Calzón Calzón Cochina Me tome Calzón Huele rico Short Todo para que te vaya bien Para que se viaje Tome sus manetitas Su casa Para que se compre Su plata Su trabajo Todo Tengo incienso Todo Chicos Bueno Hay muchos Comercio En esos días Y al final Estamos reportando Mil muertes En serio chicos No tomen esos días Es mi consejo Chicos Si Pero chicos Vamos con las partes finales Esta parte me encanta Final 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 Año nuevo Año nuevo Feliz año nuevo Y que les vaya muy bien Tomalas Contáqueme Para una canción Toda 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 Toda